Hola a la mía, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Amigos, día 91 del viaje de mochila Seguimos acá en Puerto Santa Cruz Como vieron, ayer pudimos ir al Museo de los Pioneros Pero hay otro museo más, museo histórico En donde nos explican básicamente cómo es que empieza toda esta ciudad De dónde empieza, con quién empieza y todo esto Pero nos dijeron que el horario es solamente por la mañana Así que nos despertamos, no tan temprano Y nos despertó Hércules, más bien el perro de la familia Pero estamos yendo ya, ojalá que el museo todavía esté abierto Les voy a decir más o menos por dónde está Si cuesta o no cuesta Y cuando estén acá también vean si es que pueden ir de acuerdo al clima Y a la pleamar y toda esa cosa A la pingüinera La señora Silvia, la que nos está hospedando Nos comentó de que si está bien la marea y todo eso Ella nos llevaba con el auto Pero hay que ver que no haya mucho viento Y está medio ventoso, como que está medio nublado Vamos a ver si no llueve Entonces Tienen que fijarse en todas esas cosas antes de ir Está muy bonito porque no está tan lejos Y dicen que pueden ver muchos pingüinitos Así que nada Primero vamos a ir al museo Y después ya les diré si pudimos o no pudimos ir a la pingüinera El día de mañana ya nos estaríamos yendo de Puerto Santa Cruz En dirección a Puerto San Julián ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Museo Regional Carlos Borciari En la ciudad de Puerto Santa Cruz Donde los esperamos acá Para que nos visiten Y podamos tener un sensacional viaje hacia el pasado ¿Sí? A ver cómo vivieron Qué cosas utilizaban los primeros pobladores Y obviamente estamos en la sala de Malvinas ¿Sí? A 40 años de la gesta Inolvidable También tenemos para recorrer otras salas ¿Sí? Donde hablamos también de la huelga del 21 Un hecho histórico importantísimo Acá en la Patagonia Y obviamente para todos los trabajadores argentinos Y también obviamente Tenemos un montón de material fotográfico Que nos acerca justamente A cómo vivían Y cómo eran las casas Y cómo estaban distribuidos en ese entonces Amigos, así que ya está Recorrimos todo el museo Está súper interesante Como ya les comentó uno de los guías Estuvimos también con la señora Marta Que nos explicó todo muy muy bien Tienen salas muy buenas Para que entiendan y sepan Y les cuenten un poco de acá De la historia del puerto Porque de verdad tiene demasiada historia Se da una ciudad pequeña Pero tiene demasiada historia El horario es de 9 a 18 Y tampoco están cobrando entradas Así que si pasan por acá La verdad es que está muy muy bueno Tienen siempre que averiguar igual Porque ya nos comentaron De que tienen planes De cambiar la sede Mover el museo a otro lugar Al costado del correo Pero todavía no sabemos para cuándo Así que igual siempre tienen que ir averiguando A donde vayan Así que bueno, después vamos a ir Para la costanera a caminar un toque Amigos, hemos salido a caminar Un ratito por las calles Del puerto Antes de que nos vayamos mañana Esta es La biblioteca municipal Popular Por ahí ya tenemos la municipalidad Eso si no me equivoco Es el polideportivo Vamos a ir hasta el inicio Del puerto Va de la ciudad En la entrada Porque había una Unas letras Que decían bienvenido A la capital histórica O algo así Y queremos ir a tomarnos La respectiva fotito Igual en el cruce de la ruta Hay una también Que dice puerto Santa Santa Cruz Con un pescaíto Y llegamos Por allá Centro de la Discurcación de la ruta Cuando venimos Vimos estas letritas De puerto Santa Cruz Y esta de acá Que dice puerto Santa Cruz Capital histórica Provincial Está muy bonita Así que nos vamos a tomar Las respectivas fotos Y después ya nos Regresamos a la casa De la señora Silvia Toda la de acá Ustedes van por este bolito Y toda esa ya es La avenida Roca Es la avenida principal Que los lleva directo A la ría La tradición De tener todas las banderas De Argentina Rotas Fíjate Esto no es porque No las quieren cambiar Sino por tradición Fíjate allá ¿Estás seguro Que quieres decir eso? Es la tradición Del pueblo argentino Claro Ya está Bueno Ya está Caminamos Conocimos Y ya nos tomamos Los votos Y ya nos vamos Mañana nos vamos Al puerto San Julián Supongo que saldremos Relativamente temprano Porque tan temprano Pues no vamos a salir Hace frío Así que entre las 10 O 11 seguro Estamos saliendo Para la ruta Como la ruta 3 Pasa por Piedra Buena Pues alguien que nos lleva Esta Piedra Buena O con suerte Alguien que vaya Hasta Puerto San Julián Así que amigos Todo Esto ha sido Esto ha sido todo Esto ha sido todo Amigos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Ya nos vemos el día de mañana Cuídense mucho Y no dejen de ver Los videos anteriores Muy Y no dejen de ver